¡Pá! ¡Aquí está mi papá! Mi papá se va a subir hasta el fondo, hasta esta ola ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Pá! Mi papá se desapareció Mi papá, mi papá, mi papá ¡Salio! ¡Salio! ¡Ruz! ¡Ruz! ¡Acauta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a estar frío! ¡Pá! ¡Papá! Mi papá, mi papá, mi papá ¡Papi! ¡Papi! ¡Papá! ¡Corto!